La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Transportistas de diversas organizaciones de Michoacán manifestaron en el Congreso del Estado su inconformidad por el posible cambio de modalidad en el servicio urbano. Y muy continuamente vemos las declaraciones donde él anda anunciando exhortos, anunciando modernizaciones, cambios y nosotros, el sector, que realmente yo creo que debe de haber un acercamiento, es el transporte y venimos a recordarle que existimos. Con pacartas, los manifestantes ingresaron al patio del Palacio Legislativo para exigir al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Rijel Macías Hernández, frenar esta acción que les perjudica en su trabajo. El diputado dijo que se trata de malos entendidos. Estaban mal informados, ¿verdad? Afortunadamente, qué bueno que ellos agregamos sus dudas. Se les había dicho que por cada cambio de microbús se accedería a tres concesiones, lo cual, bueno, es completamente falso. ¿Verdad? Es unidad por unidad. Se está pretendiendo de que se renueve básicamente el parque vehicular. Macías Hernández refirió que encabeza gestiones ante la Federación para obtener recursos que podrían utilizarse como subsidios a favor de los transportistas. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Gracias. 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 Gracias.